Vamos a esperar que se conecte un poco más de seguidores para comenzar esta transmisión Hola que tal, muy buena tarde ya este mediodía de martes, martes 2 de abril Regresando aquí después de dos días de descanso otorgados por la dirección de Noticias Veracruz en alerta Regresamos a las transmisiones, regresamos a la programación normal Y mira de qué manera comenzamos este mediodía aquí en la Colonia Centro Justamente en frente de Azipona Sí, Azipona y de Azipona se registra este atropellamiento de dos señoras que venían cruzando Y este Bajadas Mercado, comentan testigos o versiones que hemos recabado hasta el momento Sale de aquí, aquí donde dan la vuelta para incorporarse a Montesinos Donde se incorpora Montesinos, sale de aquí a muy alta velocidad Es lo que mencionan testigos, este Bajadas Mercados con el número 52 Atropella a dos señoras, Lorena y María Angélica Lorena comenta que tiene 63, María de los Ángeles, perdón María de los Ángeles comenta a la señora Lorena que tiene 63 años Que iba ella cruzando y pues el camión Bajadas Mercados no se percata No las ve y se las lleva en estos momentos, ya están auxiliadas por personal del Ayuntamiento de Miracruz Que iba pasando por aquí, iban pasando por aquí, ya se les habló a sus familiares Ya le hablaron a sus familiares, ya también llegó perito de tránsito A este accidente donde dos pues ahí podemos ver a la distancia No nos vamos a acercar mucho porque si se encuentran bastante, bastante lastimadas La señora Lorena y María de los Ángeles, Lorena de 63 años, ya se le habló a sus familiares Ellas están pues bastante golpeadas, en estos momentos están conscientes Ya les están brindando los primeros auxilios Están poniéndole algodón con alcohol para que no se queden dormidas o pierdan el conocimiento Repetimos, este camión Bajadas Mercados con número 52 Sale de estos túneles que están debajo del puente, para incorporarse aquí a Montesinos Sin embargo, mencionan testigos, mencionan, aquí está el chofer Vamos a ver si podemos, nos puede comentar De allá para acá, y las alcancé a ver cuando, dices, no, si vimos cuando se aventaron por acá Y tú te aventaste, y las alcancé a ver, enfrenaste, porque apenas te ibas a arrancar Yo chequé allá, y yo no vi las alcancé a ver aquí a los señores Bueno jefe, y nos puede comentar otra vez, venimos llegando, ¿qué fue lo que pasó? Porque dicen que venía usted exceso de velocidades, o sea, también para que dé su versión No, no, mira, aquí hay dos testigos que trabajan en el ayuntamiento, parece, este, yo a hacer puente He hecho, siempre nos paramos a ver la vuelta de allá, de los carros que vienen en dirección de allá Claro Paré, medio paré, arranqué, vi, dije, no, todo está bien, paré Agarro y, este, me doy la vuelta, cuando alcanzo a ver a las señores que hicieron correr para agarrarme a mí Porque salieron de allá, y ya nada más les alcanzo a ver, y si las alcancé a llegar, me bajé enseguida A ver si están bien, decían yo, no, y si usted no se preocupe, usted llegó Se asomó, yo creo que se asomó, sí, pues a ver que no vengan Te agarré, y cuando las vi ahí, yo alcancé en frenar, le digo, ya fue que me paré a ver a ellas Y enseguida ellas me dijeron, no, no se preocupe, porque usted viene dando la vuelta allá, usted vimos que se paró ahí ¿De qué venía? De allá, del puente para acá, sí, no venía derecho, no, venía yo, o sea, algo ahí alto para ver si no hay un carro de allá Porque tienen la preferencia yo ¿Y a la hora de la doblar? A la hora que yo doblo, ya salen del lado izquierdo para acá sin ver Yo creo que ellas pensaban en un carro de allá, de que vienen de allá directo, nunca ven que nosotros doblamos ahí para acá Cuando yo hago doblar así, ellas se atravesan, cuando las alcancé a ver aquí Fue donde les llegué, y pues allá no pude hacer nada, pues se me atravesaron sin ver ¿Estaban caminando de la directa? Sí, de la de allá para acá, ajá Si hubieran ido de aquí para allá, pues la veo, no viene de frente, aquí no veo nada a nadie ¿Y usted quiso auxiliarla? Quiso auxiliarla, y están unas que trabajan juntamente, parece, me bajé enseguida a ver a la señora ¿Qué ruta es? Al coser, no te preocupes muchachos, si tú vienes bien, si alcanzaste a frenar, que si no prendas, o no, o no, o vienes muy reciente, no prendes, le pasas de encima ¿El nombre completo? Digo, Rigoberto Canseco Ok, señor, gracias Pues ahí está el señor Rigoberto, que viene conduciendo este bajada al mercado, Ruta Alcocer, número económico 52 Mencionó que, pues, al cruzarse ellas, que a esta parte de enfrente, hacia acá, no las ven Y es por eso, y es por eso que las atropella ¿Cómo? Es por eso que las atropella, esta tarde, aquí en la... Sí, justamente frente a Plaza de la República, es donde se registra este lamentable suceso, donde dos señoras son atropelladas por este camión de la ruta Alcocer Alemán Vemos que ahí están siendo auxiliadas, están siendo sucedidas, pues, las están curando los testigos de aquí, que se percataron de este accidente La señora se llama María de Los Ángeles Escobar, y la otra Elena, de 63 años Ya comentan, según testigos, que, pues, fueron ya llamados sus familiares Para que, pues, vengan a, también, a enterarse de lo que está sucediendo, lo que sucedió aquí Vamos a ver de dónde venía este camión, le platico rápidamente Este camión, ruta Alcocer, se incorpora, por lo que vimos, por lo que mencionó el señor, que sale de estos túneles Las señoras, pues, no se dan cuenta, las señoras quieren cruzar de esta parte El chofer no las ve y se las lleva Ya también está Transporte del Estado, Tránsito Municipal, ya tomando conocimiento de lo sucedido Para, pues, deslindar responsabilidades Repetimos, las señoras, tanto María de Los Ángeles como Elena Se encuentran conscientes, bastante golpeadas Eso sí, la señora Elena trae un golpe considerable en la cabeza Y la señora María de Los Ángeles, lo que pudimos ver a la distancia Se encuentra bastante golpeada del rostro Ahí podemos ver, y repetimos, a trabajadores del ayuntamiento A personal civil también, están brindando, le están dando aire Esas sombrillas fueron traídas por los comerciantes Que justamente están aquí, para, pues, protegerlas del sol Ellas en este momento se encuentran bajo cartones Les pusieron ahí para evitar lo caliente De, de, de este Lo caliente del sol Ya ahí vemos, llegaron, llegaron Familiares Ya llegaron familiares Llegaron familiares de la señora Elena Es su hija A la distancia es lo que podemos ver La señora María de Los Ángeles todavía no llega a ningún familiar Y a la señora, su hija La señora de la señora Elena Ya está con ella, ya se encuentra con ella Y, pues, eso es lo que está sucediendo en estos momentos aquí Frente a Plaza de la República Si no mal recuerdo, se llama esta plaza donde nos encontramos Ahí podemos ver el camión Ya está transporte del Estado Está tránsito ya municipal coordinando el tránsito Y ahí vemos cómo está, pues, pidiéndole a los que vienen circulando por esta área Que bajen y reduzcan la velocidad porque está este accidente Muchísimas gracias a todos los que se están conectando A esta transmisión de Noticias Veracruz en alerta Le invitamos a que comparta Y a que nos regale un like para llegar a muchas más personas Vamos a esperar Ya comentan que ya llamaron a los servicios de emergencia Ya están por arriba también Y ahí vemos que siguen prestando la ayuda aquí Personal de parquímetros es Personal de parquímetros, sí, ya nos confirmaron Es el que son los testigos, son los primeros que atienden a las señoras Empiezan a lavar, a limpiar las heridas A echarles agua y a poner alcohol para que no se duerman No se duerman las señoras que están aquí tendidas sobre el pavimento Ahí vemos que está llegando más servicios de emergencia Viene ya la Cruz Roja, está llegando el equipo motorizado Ya está llegando para atender a estas señoras Repetimos también la información para los que nos vienen conectando Nos hacen el favor de conectarse a este camión Alcocer Ruta Alcocer, número económico 52 Da la vuelta El señor, el chofer que venía conduciendo Hace un momento de una entrevista Y él nos decía que pues prácticamente no las vio Porque las señoras le quedan en un punto ciego del camión Y no las ve Y esto hace que pues las atropelle Él se da cuenta rápidamente Se para y se baja a hacerse responsable Uno de los pocos, pocos La verdad que conocemos que se queda en el lugar Él dice que no las vio No venía exceso de velocidad Cuando llegamos aquí al punto Testigos decían que venía exceso de velocidad El chofer, el conductor de este camión Ruta a bajadas mercados Ruta Alcocer, número económico 52 Él menciona que no las ve Pero que si se hubiesen cruzado Este, en otro punto Al frente, en esta parte Ahí sí, sin problema Pero les quedaron en un punto ciego Porque las señoras Por lo que comenta el chofer Cruzaron de aquí Y dice que no las ve Ellas intentaron Es lo que mencionaba el chofer Intentaron esquivarlo Y también testigos Mencionan que intentaron esquivar Este, este accidente Pero sin embargo Ya no les dio tiempo A las señoras De, pues Ponerse a salvo Repetimos el nombre La señora Elena Y la señora María de los Ángeles Fueron atropellados Por un camión De la ruta Alcocer Número 52 Aquí frente a la plaza De la república Ya en esos momentos Arribaron servicios de emergencia Ya están tomando conocimiento La señora Elena Tiene una herida en la cabeza Bastante, bastante considerable Estaba cuando llegamos Estaba boca abajo Nunca perdió el conocimiento Siempre estuvo hablando De hecho, ella misma Nos dio, nos dio su nombre Y su edad Elena de 63 años Y también la señora María de los Ángeles Es la que También pudimos hablar con ella Sin embargo Solamente nos brindó Su nombre Pero ya afortunadamente Ya llegaron Servicios de emergencia Ya las están atendiendo Ya la señora Elena Vemos que le están poniendo Un vendaje en la cabeza Para, pues le mencionaba Tiene una herida considerable Este, en la cabeza La señora María de los Ángeles Tiene Tiene raspones en la cara La verdad La verdad Sí se ve bastante Bastante lastimada El chofer El chofer del camión Se encuentra aquí Allá está al fondo Lo podemos ver junto Ya está haciendo las llamadas pertinentes Junto al señor de camisa azul Ahí se encuentra El chofer Él se dice que se va a ser responsable Afortunadamente No 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 tuvieron No Están conscientes No pasó a mayores Sí, bastante golpeadas Pero Angie Ángeles Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Qué gran testigo Ahí ya vemos que arriba Policía Municipal A tomar conocimiento A ver qué va a proceder Con el chofer Sin embargo Él está Él está Haciendo las llamadas Él nos pidió la fuga Él menciona que se va a ser responsable De lo que aquí salga Ya Tanto La señora Elena Como la señora Madre de los Madre de los ángeles Está siendo atendida Ya por elementos De la Cruz Roja Ya vemos que le están tomando la presión Porque sí Está bastante Bastante golpeada del rostro La señora Elena Que es la que vemos aquí en primer plano Cuidado Lorena 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 Elena 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 de 63 años Es la que Pues Traía un corte Bastante Bastante considerable En la cabeza Pues ahí está Ya está siendo atendida Afortunadamente Están conscientes Las dos Sí muy golpeadas Pero pues Ahí está La información Muchísimas gracias Por estar conectados A Carla A Cipro Rodríguez A Cipro Rodríguez A Lilar Maxi Muchísimas gracias Por estar siguiendo Esta transmisión EVE A Salvador Miró Muchísimas gracias Carlos Días de descanso De descanso Que nos brindó La dirección De noticias Veracruz Veracruz Ser Alemán Ruta Número Económico 52 Sale Sale De estos Túneles Que hay debajo De este puente Sale Le quedan en un punto ciego Las señoras No las ve Y pues Las arrolla Es la señora Elena Los Ángeles Son ya atendidas Por servicios De Cruz Roja Ya están Siendo atendidas Afortunadamente Están muy golpeadas Eso sí Pero nunca perdieron El conocimiento Cuando llegamos Y la información Que empezamos a recabar Ellos mencionaban Que el chofer Venía a exceso De velocidad Entrevisamos También al chofer Ahí si más adelante Gusta Ver de nueva cuenta La transmisión Ahí está la entrevista Del chofer Le preguntamos Si viene a exceso De velocidad Él comenta que no Que simplemente Le quedaron en un punto ciego No las vio Y pues Se las llevó Las arrolló Pero pues Él comenta también Que se va a hacer cargo De lo que salga Ya lo vemos Llamando a su seguro En este momento Junto a otro compañero Pues esta es la información Muchísimas gracias Por estar conectado Conectada Aquí a Noticias Veracruz En alerta Le invitamos A que comparta Esta transmisión Y que no se desconecte Está al pendiente De estas y más transmisiones Por el momento Es todo Yo me desconecto Para seguir recorriendo La zona conurbada Veracruz Boca del Río Si va a comer Si está comiendo Que tenga usted Muy buen provecho Así es No pasó mayores Afortunadamente Así que si usted va a salir Muchísimo cuidado Y no ande con el celular En la mano Bien atento Si va a cruzar las calles En el moto En el coche Mucho cuidado Que tenga usted Muy buena tarde En el coche Y yo creo que es